Muy buenas y bienvenidos de nuevo a Visea Racing Todo sobre el karting Hoy finalizaremos el montaje del kart con el motor Así que, no lo perdáis Antes de empezar con el motor vamos a terminar unos detalles que nos quedan en el kart Como la funda del cable del gas, el soporte del filtro y el tubo de gasolina y el recuperador del depósito Vamos, funda del cable del gas, normal y corriente Puede ser que tenga un poquito de teflon delante, o sea, teflon de plástico en el interior porque así desliza mejor Yo os recomiendo que de longitud pongáis más o menos que os llegue hasta la defensa Hasta el medio donde acopla el motor porque así te da margen y si tienes que cortar, pues se corta, no pasa nada Vale, con la cinta aislante lo encintaremos todo Presentamos haciendo la forma del tubo Y el chasis Y el chasis Y el cintamos Y... Y... Aquí, si nos molesta un poquito la bandeja, nos ayudamos con las... con las... con las tijeras, ¿veis? Aquí... Cargamos bien Y... Muy bien, ya que estamos aquí, vamos a poner el soporte del filtro Que... Básicamente... Es... Una pletina... Como la del rayador Un soporte de escape De la cuña de escape Gomas Y lo introducimos aquí en el chasis Y lo introducimos también el chasis Y... Y... Las comas, siempre las introduciremos en el lado interior, o sea, más pegado al asiento ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando pongamos el filtro quedaría más o menos así. Muy bien. ¿Vale? Y ahora colocamos el tubo de gasolina. Antes de introducir el tubo de gasolina, bueno, primero lo introduciríamos por los... ¿Vale? Y así. Antes de nada miramos cuál es el que tiene el pescante, que tiene que ser siempre el más al linterno del chasis, ¿no? El pescante, por donde chupa la gasolina. Perfecto. Vamos a introducirlo. Para ablandar un poquito el tubo. Muy bien. Y lo introducimos. Muy bien. Acoplamos. ¿Veis? Que tenga un poquito de holgura. Y por las otras hendiduras del chasis. Los otros soportes del chasis. Hacia llevarlo hacia aquel lado. Muy bien. Perfecto. Y también la botella de recuperación iría en este lado. Por normativa, ¿no? Al soporte del spoiler. Suscribíos. Suscribíos. ¿Veis? Vendríamos por aquí. Con la goma sujeta. Por aquí así. Poyaríamos al resto. Y por debajo la enganchadilla. ¿Veis? Y ya tendríamos. Perfecto. Vamos a preparar el motor. Y aquí tenemos un motor Vortex de la categoría OK 125 de dos tiempos. Que tiene un régimen de revoluciones máximo de 16.000-16.100 vueltas. ¿Vale? Con un carburador IBEA de depresión y su bujía NGK, sus bridas del motor y todos los componentes para montar. Y el soporte o la bancada motor que acopla al chasis. ¿Qué decir de la bancada al chasis? Que tenéis que fijaros que sea del diámetro de vuestro chasis. Este es un chasis de diámetro 30. Entonces una bancada que acople a diámetro 30. Muy bien. Cable acelerador importante y todos los componentes para montar el carburador. ¿Qué más cosas podemos decir de este motor? Pues que lleva un sistema de encendido PVL. Es que es un... El motor OK es la única categoría que tiene válvula de escape. Que cuando llega a cierto régimen de revoluciones se amplían los grados de escape. Muy bien. Lo primero que haríamos sería montar la bancada del motor. Para ello, con cuatro tornillos de métrico 8, las acoplaríamos aquí debajo a la parte baja del motor. Muy bien. Nos prepararíamos un soporte para cuando inclinemos el motor lateralmente, quede siempre en lo más perpendicular para que no se nos caiga el motor de su interior. Muy bien. Nos aseguramos de que el cable del encendido queda protegido. ¿Vale? E introduciríamos un primer tornillo. ¿Vale? Y el otro. ¿Vale? Muy bien. Fijándonos en el corte que tiene la bancada, que es la que nos permite jugar después, hacia adelante o hacia detrás, en el chasis. Muy bien. Con una llave de T. ¿Por qué de T? Porque es más... Podemos ejercer más fuerza. ¿Vale? Apuntaríamos el primero. El otro. Y ya podríamos apretarlo. Sujetando bien el motor. Vale. Y ya tendríamos el motor con su bancada. Ya que tenemos el motor fuera, lo que podemos hacer es... Lo que podemos hacer es quitar el tapón que protege la caja de láminas, ¿no? Donde acopla el carburador. Fijarnos siempre que esta junta esté bien, ¿no? Con el orificio que hace de depresor, ¿no? Para el carburador. ¿Vale? Y con la 5 y las palometas... Lo apretaríamos. ¿Por qué lo digo? Porque si... Necesitaríamos una llave, ¿no? Recortar una llave para poder trabajar en el chasis si tuviéramos el motor montado y solo queremos aflojar el carburador. Muy bien. Empezamos fuerte, para que no se nos quede suelto el carburador. Y que entonces coja aire y ya lo montaríamos en el chasis. Vamos para allá. Muy bien. Y venimos. Y con la zona aseada lo colocamos. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora lo primero que vamos a hacer es colocar los tubos del agua. Ahora eso, con las abrazaderas, vendríamos y introduciríamos el primer tubo. Lo primero que hacemos es colocar el tubo... Que como ya os acordáis en el viaje, en el vídeo anterior... Muy bien. Lo importante es dejarlo apretado. Cosa que hacemos, cosa que apretamos. Así evitamos errores y descuidos. ¿Os acordáis que en el último vídeo no apusimos el tubo del agua que va del motor al sensor de temperatura? Vale. Cogemos uno nuevo y primero introduciríamos el del motor. Un poco de lubricante... ¿Vale? Y haríamos así. Muy bien. Y ahora vendríamos hacia... O sea, apretaríamos el motor, dejaríamos un poco de margen, ¿no? Y cortaríamos la medida de el sensor. Muy bien. Ya está. Y con el otro tubo nos lo guardamos por si en otra ocasión nos sirve. Muy bien. Como ya lo tenemos apretado, introducimos la abrazadera del motor y la abrazadera que va al sensor. Muy bien. Y apretamos siempre. Lubricamos la otra zona y al sensor. Muy bien. ¿Veis? Procurad siempre que no se desplieguen los tubos. Y apretamos. Normal que os haga un poco de fuerza, ¿vale? Pero que cuando lo atemos el motor, lo bloqueemos, no influirá en nada. Ahora, lo bloqueamos de su bancada para poder introducir la cadena y alinear. Entonces, con su pridante motor y una 8 de ayer, pues vamos para abajo. Y colocamos. Y colocamos. Muy bien. Basta con apuntar. La otra. Muy bien. Para alinear la corona necesitamos una regla rectificada o una varilla. También tenéis un instrumento de láser que se acopla en la corona y apunta hacia el piñón. Pero bueno, yo, por mi experiencia, prefiero una barra rectificada que el láser, si se os cae, si os podéis desalinear el puntero. Muy bien. Venimos aquí. ¿Os acordáis que la dejamos floja cuando montamos el eje? Muy bien. Entonces, apoyamos cuanta más superficie de la corona, ¿veis? Y ahora no tocaría. Entonces, acercamos, nos acercamos, movemos la corona, ¿veis? Y aquí ya sería plano. Damos 45 grados para controlar varios puntos de la corona. Perfecto. Una vez que está alineado, tanto arriba como abajo, y varios puntos, apretamos. Con bastante fuerza, apretamos bien, porque si se nos mueve el portacolona en pista, tendríamos una avería considerable. Tendríamos el tensor del motor flojo. Ahora, que ya lo tenemos alineado, vamos a introducir la cadena. Para las cadenas tenemos varias medidas respecto a cuántos eslabones tenemos. Siendo un desarrollo pequeño, porque ahora mismo es una relación de 12-71, que sería para una pista como podría ser fuera, ¿no? Vale, pues pondría una cadena, vamos a probar una 102 y una 100. Vale. Yo voy a probar ahora con una 100, a ver qué tal. La cadena que yo voy a poner, una RK de O-ring con retenes, ¿vale? Como podéis ver. Ahí esas gomitas negras, vale, retenes, que son un poco más resistentes que las normales, que para un motor OK que tiene bastante fuerza, pues ayuda, ¿vale? Si fuera un motor como Alevín o Cadete, que tiene poca motor, pues utilizaríamos una cadena normal, porque es un pelín más dura, pero que en cuanto se calienta, rueda bien. Muy bien. Flojamos el motor. Bueno, introducimos por aquí, es que se nos ha movido. Anda. Vale. ¿Ves? Al tensar el motor veo que no me toca la soldadura del chasis, pues mira, esta podría valer ya. Que es una fie. Muy bien. Aproximaríamos el tensor. Vale. Y ya apretaríamos. Primero adelante o atrás y después adelante. Solo es manía vuestra ya. Muy bien. Ahora que yo lo tengo apuntado, madre mía. Pues mira, aquí esto sería una buena medida, ¿vale? De movimiento, lo hago más lento para que lo veáis. Vale, de tensión. Más tensa, pues nos dañaría el motor. Damos otra media vuelta, vemos que sigue estando en esa posición. Muy bien. Pues entonces podríamos apretar completamente y fuerte para que no se nos mueva el motor en pista. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Y apretaríamos el tensor. Con la 17. Teniendo ya la cadena montada, ¿vale? Vamos a asear la zona de atrás. Por ejemplo, el tubo de agua que tenemos aquí suelto, luego con una abrazadera lo anclamos al chasis. Muy bien. Ahora vamos a aprovechar y a montar ya el cubre cadena. El cubre cadena en su confección lleva todo el sistema para que acople en el soporte del cubre cadena del chasis. Seguramente que tengáis que recortarlo a medida de vuestro motor, ¿vale? Y a marcar los agujeros, o sea, a presentarlo primero. Muy bien. ¿Veis? Como en este caso, marcar con un rotulador donde irían esos soportes para después hacer el agujero con el talado. Muy bien. Pues lo introducimos y lo apretamos. Siempre mirad que os encaje bien. Si veis, ¿veis? Que ha entrado todo. Ahí ha entrado bien. Es importante que encaje bien porque si no, después con las vibraciones se nos puede saltar en pista. Muy bien. Y ahora juntaríamos el escape. El escape te viene de normal con el motor. Siempre homologado por la ZIGFIA, ¿vale? Y hasta su homologación. Perfecto. Pues lo dejamos caer en su sitio. Y con pasta de juntas, o motor sí, en este caso, ¿vale? Introduciremos... Un poquito, sin exagerar, por toda su circunferencia, para conseguir una estanqueidad con el colector de escape y evitar fugas. Y lo introduciríamos en el colector. Perfecto. Cogeríamos el mueble de escape y el tiramos de yes. Y lo apretaríamos, siempre fijándonos de que quedan bien sujetos. Y ahora el otro. Y ajustamos el soporte del escape, que aquí ya vemos que si lo dejamos caer, ¿veis? Estaría bien. Si no, aflojaríamos un poco el soporte y lo ajustaríamos. Muy bien. Y ya está, pues, lo superamos ahí. Y ya tendríamos el escape. No. Vamos a colocar la sonda de temperatura de escape. Esta. Donde engrasamos un poquito la rosca, ¿vale? Aquí primero tendríamos que hacer un orificio del mismo diámetro que la sonda, que juraría que es del 3,5, ¿vale? Y con la 14 lo apretamos. Fuerte, con firmeza, sin exagerar, para romper. Muy bien. ¿Vale? Y ahora a la clavija. Perfecto. Y a mí me gusta anclar la sonda, ¿vale? Con unos tubitos de gasolina y su abrazadera. ¿Veis? ¿Por qué? Porque así se puede mover, pero no está en tensión y evitamos que se pueda romper con la vibración. Muy bien. Ahora, pondríamos, antes de venirnos a la zona delantera del carburador, pondríamos el recuperador del aceite del motor, ¿no? Que en este caso, lo ataríamos al asiento y le trunciríamos aquí. Que es del carburador, del aceite del carburador. Una abrazadera cubrida al asiento. Y en este caso, ya tenían los agujeros hechos. Muy bien. ¿Veis? Ahora, colocaríamos la bujía. Para eso, quitamos el tapón que siempre protege el orificio y introduciríamos la bujía. Para ello, hay varias maneras, ¿no? Podéis utilizar una dinamométrica, que sería lo más aconsejable para dar un par de apriete justo. O, para llevar en la caja de herramientas de mecánico en pista, una llave artesanal con un vaso de bujía y una biela de un motor. Bueno. Y apretaríamos. No mucho, porque si no, podríamos romper la porcelana de la bujía. Muy bien. Y introducimos la pulpera. Perfecto. Yo os recomiendo que pongáis un cuenta horas. Que lo que se hace es contaros la hora de funcionamiento del motor. Que lo podéis resetear. Por ejemplo, acabamos de cambiar el pistón, lo ponemos a cero y entonces ahora mismo sabemos que lo hemos utilizado 37 minutos. Que, mediante los impulsos de la bobina, te hace el cálculo de su funcionamiento en horas y minutos. Ya que estamos aquí, colocaríamos el contador de revoluciones. ¿Veis? Para no dejar esto todo el cable por aquí suelto, lo ataríamos a la funda del acelerador. Lo mismo y ahora ya entraríamos al montaje del carburador. Ahora, si tuviéramos gasolina en el depósito, soplaríamos hacia adentro, tapando el orificio del recuperador del depósito, la gasolina que querría salir por el tubo y entonces, cuando ya estuviera saliendo un poco, entonces la introduciríamos. Y ya tendríamos el tubo de gasolina precargado. El carburador todavía no, pero el tubo estaría ya listo. Como lo tenemos suelto, lo podremos encintar al chasis. Muy bien, y ya está ahí. Perfecto. Vamos a por el cable del acelerador. Para ello necesitaremos el muelle que hace retroceder, ayudar a retroceder la guillotina del carburador, el prisionero y el cable. Ahora ya veis el cable por aquí. Los cables del acelerador, yo os recomiendo que cada X tiempo los revisionéis, ¿vale? Por si se os pela por aquí. Bueno, introducimos por aquí. Ahora introduciríamos el muelle del carburador. El tope de la funda del acelerador. Y veis, ya actuaría. Ahora, ahora es cuando, si hemos cortado mucho, o sea, si tenemos muy larga la funda del acelerador, pues la tendríamos aquí, la ajustaríamos y la cortaríamos a medida. Yo, como ya la tengo a medida, lo que hacemos es introducir ya el cable. Un truquito. Cogemos un poquito de VD y lo introducimos para que sea más suave. Y lo estira ahí, pues, perfecto. Muy bien. Como ya tenemos la funda del acelerador colocada, terminamos de embridar el cable de las revoluciones para que no vaya por el suelo colgando. Perfecto. Y cortamos. Muy bien. Y vamos a poner el cable. Cogeríamos, pasaríamos el cable del acelerador por debajo de la varilla. ¿Veis? Porque así si gira no hay ningún problema. Vale. Vemos que el Tony tiene tres orificios para colocar el cable del acelerador, ¿no? Depende del medio, que sería neutro. El de abajo es para hacer que tenga más recorrido el pedal. Y el de arriba, para que sea más directo. Lo vamos a poner en el normal. Pero primero colocamos el prisionero por uno de los lados. Lo introducimos al pedal. Lo colocamos, lo pasamos por el otro lado del prisionero. Y, ¡epa! Lo pasamos por el otro lado del prisionero. Muy bien. Y ahora dejaríamos un poquito de holgura en el cable. Por si el piloto se apoya, ¿veis? Que tenga... Que no se quede acelerando. Bueno. Y vendríamos a ver si hace tope y todo el recorrido el carburador. Entonces, ahora vendríamos a ver con el acelerador a tope, ¿veis? Y ya no se mueve. ¿Veis? Mira, imaginaos que yo acelero ahora a la mitad. Imaginaos que está en el tope, ¿vale? ¿Veis? Aún se movería la guillotina. Sería que no estamos acelerando al tope. Pero en este caso, aprieto el pedal a fondo. ¿Veis? No se mueve. Entonces, si tuviéramos que regular el tornillo, ¿no? Lo aflojaríamos. Lo moveríamos. ¿Veis? Por ejemplo. Vamos a hacerlo. ¿Veis? Lo aflojamos. ¿Veis? Estaría suelto. Lo moveríamos. Buscaríamos que haga tope todo el recorrido y apretaríamos. Perfecto. Con el cable que nos sobra, pues, casi todas las defensas superiores, en la parte baja, tiene un orificio. Lo introduciríamos por el orificio de arriba. Para esconderlo. Y con una abrazadera, lo sujetaríamos, ¿veis? Para que no se nos mueva. Bueno, está con la abrida. Y vemos que acelera al tope. Muy bien. Ahora, colocaríamos el filtro de aire. Pero antes de eso, vamos a cargar el carburador. Para ello, cogeríamos un trozo de papel o un trapo, lo colocaríamos aquí, ¿vale? Taparíamos el carburador. Y al mover el eje, lo que hace es cargarse por depresión el carburador. Entonces, nos caería gasolina por aquí y ya tendríamos el carburador cebado para poderlo arrancar. Ahora, quitaríamos el papel. Y introduciríamos el filtro. Y apretaríamos solo la azadera. Siempre mirando que la abrida está bien colocada y sujeta la goma perfectamente. Muy bien. Perfecto. Miraríamos que apoya bien y cogeríamos las gomas y lo sujetaríamos. ¿Veis lo que os he explicado antes de tener más por el lado interior? Porque así podemos trabajar mejor. Y ya tendríamos la parte frontal hecha. Y ahora queda el punto más importante. Llenarlo de agua y hacer el purgaje. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es subir la válvula de depresión de la culata. ¿Para qué? Para que así no nos entre agua adentro del motor. Ya preparando agua, abrimos el tapón. Yo os doy un consejito. Siempre que tengáis que no tenga agua el motor, el tapón del radiador ha abierto. Así os llamará la atención y sabréis que no tiene agua. Bueno, vamos a llenar. Muy bien. Y ya cuando lo hemos llenado, lo que haremos es levantar un poquito el cal. Ahora, habéis escuchado, ahora hacer salir. Para hacer que se vayan las burbujas, para que salgan al máximo de aire posible y volver a rellenar antes de purgar mediante el tornillo de la culata del motor. Perfecto. Con cuidado de no rebusarlo. Ahora que ya tenemos todo el circuito cebado de agua, vamos a purgar. Introduciríamos papel alrededor de la culata así. ¿Vale? Nos aseguramos de que la válvula está subida y aflojamos para dejar salir el aire. Muy bien. Que en este caso nos ha salido casi burbujas. Dejamos salir un poco de agua. Muy bien. Y volvemos a cerrar. Ah, sobre todo, no os paséis apretando este tornillo porque como se pase este tornillo, hacemos un destrozo en la culata. ¿Vale? Soplamos bien todo el agua que pueda quedar con la luz. ¡Vale! Muy bien. Y para terminar, vendríamos aquí, que es como ha salido agua, volveríamos a levantar. Y terminaríamos de rellenar el agua. ¡Muy bien! Está lleno. Y ya podríamos cerrar el tapón. Lo mismo, si queremos soplar un poco la zona del gladiador, bueno, es... Y se nos ha caído un poco limpiar el agua y se ha caído el eneje para no subsistir. ¡Perfecto! Y ahora se podría decir que ya tendríamos el motor montado. Vamos a ponerle la rueda rápidamente y a encenderlo. Y vamos a arrancarlo. Para arrancarlo con el calculador. Y ya no lo ha caído. Y ya no lo ha caído. ¡Vamos! 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 Depende del motor que tengáis, pues tiene los detalles a tener en cuenta a la hora del montaje. Y hasta aquí la serie de montaje de un kart desde cero. ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? Espero que sí, que os haya sido de mucha ayuda. Ahora espero seguiros sorprendiendo con nuevos vídeos. Hasta la próxima y un saludo. Y sobre todo, suscribíos, suscribíos, dadle un like. Seguidme en Instagram. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!